Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. Un día después de su entrada en vigor de la reforma energética, un juez de distrito ha ordenado el pasado jueves la suspensión temporal de la aplicación de la nueva norma tras el amparo presentado por una empresa fotovoltaica. Luego de que las empresas obtuvieran una suspensión provisional a la ley de la industria eléctrica por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro, Andrés Manuel López Obrador, como era de esperarse, se fue contra el juez y contra el Consejo de la Judicatura Federal para que investigaran al jurista. Mientras un segundo juez, Rodrigo de la Pesa, se sumó a la suspensión de la reforma eléctrica tras considerar que esta afecta a la libre competencia en México. Los juristas han coincidido en conceder las medidas cautelares porque la reforma podría contravenir la libre competencia que protege claramente la Constitución. Por supuesto, AMLO explotó en cólera, como es de costumbre y está atacando a los jueces presionando al ministro de Suprema Corte, Arturo Saldívar, para frenar los amparos. Lo que queda claro es que López Obrador desconoce o simplemente le vale o no respeta la autonomía del Poder Judicial y quiere meter mano e imponer su voluntad, aunque con ello destruye el país y a las instituciones. Pero su peor rostro, a lo que tanto temíamos, ya está saliendo a la luz, ya que va sobre la Constitución. AMLO ha afirmado este miércoles que buscará una reforma constitucional si las modificaciones a la ley de la industria eléctrica son declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, tras los amparos presentados por las empresas afectadas. Este cambio deberá ser pasando las elecciones, por lo que AMLO, la Cuarta y el país dependen de las elecciones, para destruir la Constitución. Por eso nunca son buenas las mayorías absolutas. No pueden estar en manos de un partido político el futuro de México. Dijo que respetaría las decisiones del Poder Judicial porque se aspira a una auténtica división de poderes. Pues no lo está respetando, ya que amedrentó a los jueces y les mandó una carta al ministro Saldívar, acusando a los jueces de qué? De hacer su trabajo. AMLO dice no ser autoritario y se comporta en todas las mañaneras como un dictador. Caray, que alguien le explique que México es un país democrático y con separación de poderes. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es la pensión directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página triple punto fadoadavid.com, mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.